¿Qué me parece? Quiero decirte, esta noche sin vacilación Que ya no aguanto lo que tengo aquí en mi corazón Me gustas tanto, me enloqueces Y no lo puedo yo ocultar En todos lados te aparece Como ilusión en mi mirar Es un secreto que tan solo quiero compartir Por esos ojos que le han dado luz a mi vivir Que en esa noche no hay más luna Que como tú me alumbré más Que me apagrece una fortuna Por tanta dicha que me das Te quiero, te quiero Se pone en mi pecho Ese grande amor que me has hecho Latido a latido Te siento conmigo Yo quiero ser más que tu amigo Te quiero, te quiero, te quiero Es un secreto que tan solo quiero compartir Con esos ojos que le han dado luz a mi vivir Que en esa noche no hay más luna Que como tú me han dado luz a mi vivir Que como tú me alumbré más Y me apagrece una fortuna Por tanta dicha que me das Te quiero, te quiero Se pone en mi pecho Ese grande amor que me has hecho Latido a latido Te siento conmigo Yo quiero ser más que tu amigo Yo quiero ser más que tu amigo